Buenas, buenos medios días en México. Yo estoy en España, aquí ya son las ocho de la noche, por allá en México son las una de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Agradezco a Joy Morán, alumna de la Escuela de Laudería, que pues me invita por parte de Mundo Joven para compartirles una plática respecto a la música como profesión. Entonces, Joy, no sé si tú quisieras decir algo o ya pongo para compartir aquí lo que traigo preparado. Pues, no sé, me había pasado su biografía, maestro, ¿quiere que la lea? ¿O quiere presentarse a usted? No, pues sí, muchas gracias, si nos hace el favor ahí para ponernos en antecedentes. Gracias. Va, va, va. Entonces, pues, él es el doctor Alonso Hernández Prado, es músico y musicólogo. Está titulado como contrabajista en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Estudió la maestría en música en Yale University, el Project Diploma en New England Conservatory en Boston, Estados Unidos, el doctorado en Arte en la Universidad de Guanajuato y realizó una estancia postdoctoral en CENIT, CONACYT. Por 12 años fue el contrabajista principal de la Orquesta Filarmónica de Querétaro y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es asesor de trabajos de fin de máster de pedagogía musical en la Universidad Internacional de La Rioja, España y está realizando una estancia postdoctoral con el doctor Javier Marín López en la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias, Joy. Pues gracias por tu invitación y gracias a ustedes que están aquí, pues, acompañándonos en esta plática. Voy a poner compartir un PDF que preparé. A ver. Un segundito. Y, bueno, ya alcanzan ahí a valorar la música como profesión. Sí, ¿se alcanza a ver lo que estoy proyectando? Sí, mi maestra. Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, lo único que espero es que se vea la gente que quiere entrar a la plática. Yo te pido que estés más o menos pendiente, Joy, y si alguien quiere entrar, pues ya permitirlo entrar, pero creo que aquí se va a ir bien. Estoy en España porque estoy de año sabático en la Universidad Autónoma de Querétaro, entonces, pues, ah, sí, sí, van, van, voy admitiendo aquí. Entonces, digamos, seis años de dar clases y el séptimo año es sabático. Y no es un año de vacaciones y no es un año para hacer un proyecto de investigación. En este año yo estoy trabajando sobre un compositor de la Nueva España que se llamó Francisco Martín de Cruzelegui, que, bueno, pues, vivió en México. Entonces, me pidió Joy que hablara sobre algún tema que tenía que ver con Querétaro y, pues, obviamente con la música, con el arte. Y ya me dice, me ocurrió, pues, hablar sobre la música como profesión. Y, bueno, pues, lo primero es que siempre, en cualquier actividad que una persona hace, primero detectar el talento que uno tiene, ¿no? Nacemos con diferentes talentos. Entonces, una parte del éxito es, pues, de jóvenes detectar para qué somos talentosos y más o menos llevar nuestra vida por ahí. Fíjense que la educación que tenemos a veces es un poco errónea porque, por ejemplo, si el niño saca cinco en matemáticas, pues, ahí es tan duro y dale con darle clases de matemáticas para que ya no saque cinco. En países más civilizados, si saca cinco en matemáticas, pero saca diez en ciencias naturales, pues, no importa porque, pues, se ponen a enseñarle muchas ciencias naturales. Sí, en los países latinoamericanos siempre estamos reforzando como las debilidades y, en realidad, habría que reforzar las fortalezas. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta la música y piensan que podría ser una profesión en sus vidas, yo creo que hay dos ingredientes. Uno de ellos es estar preparado, la preparación musical. Siempre se habla, pues, de la oportunidad, ¿no? Que si llega la oportunidad. A todos nos llega, por si que tarde o temprano, una oportunidad, pero lo importante es estar preparados cuando llega la oportunidad, ¿no? Y en la cuestión de la música, yo he detectado... Un segundito, déjenme poner aquí los micrófonos en pausa. En la cuestión de la música, yo he detectado que un ingrediente muy importante es saber leer música. Yo les recomiendo que ustedes trabajen mucho con su lectura musical. La lectura musical es algo que les va a abrir muchísimas herramientas en su vida como músicos profesionales. Y el otro ingrediente que es importantísimo es la formalidad. Les voy a pedir que me apoyen, silencian sus micrófonos. Y aquí voy también recibiendo a las compañeras y compañeros. La formalidad también como músicos. Digo, uno puede ser el mejor trompetista del mundo, pero si llega tarde a tocar en la boda de una novia, pues, ahí ya poco le sirve, ¿no? Realmente tenemos que ser muy, muy formales con esta profesión de la música. Entonces, creo que son dos ingredientes. Uno es la preparación musical, y el otro es que tenemos que ser extremadamente formales, sí, estar siempre muy atentos a los ensayos, a las presentaciones, pues, darnos la importancia más, pues, que más podamos, ¿no? Ir muy bien vestidos, muy bien presentados, estar con muy buena disposición. Creo que son los dos ingredientes que en general que se requieren. Sí, y bueno, la música, como muchas artes, está muy ligada a la juventud. En realidad, mientras más joven se empieza, hay una mejor probabilidad de lograr una plenitud como intérprete. Prueba de ello es que generalmente los mejores músicos son hijos de músicos, porque los padres músicos, pues, detectan muy bien lo que yo les estoy diciendo. Entonces, desde muy niños ponen a sus hijos a estudiar música. Entonces, lo primero que yo les voy a hablar, porque la plática va enfocada, pues, a si vivimos en Querétaro o en el área de Querétaro, es, pues, qué posibilidades hay de iniciar música, pues, en una edad temprana. Pero otra cosa importante es que la música, luego, es más divertido aprenderla en grupo. Entonces, asistiendo a una academia, a una escuela, pues, no solo se aprende la música, sino se socializa. Y también eso es muy, pues, es muy bueno, porque entonces, pues, se vuelve divertido, ¿no? Que nada más estar con el maestro de instrumento, así como que muy, este, con muy en solitario, ¿no? Primero les voy a hablar de Dulce Melos. Dulce Melos, pues, es un dúo de salterio y piano de la maestra Alejandra y del maestro Héctor, que, bueno, además sus hijos ya se han convertido en grandes músicos. Alejandra toca este instrumento, el salterio, que es una especie de arpa que se pone, pues, en las piernas y es importantísima para la música, sobre todo folclórica mexicana. Y ellos han desarrollado una escuela para niños muy, muy pequeñitos. Esta escuela está en la calle de Hidalgo, está a un par de cuadras de Tecnológico, está como a cinco cuadras de la Escuela de la Odería, está como a dos cuadras de la UAC. Y, bueno, pues, en esta escuela han hecho una labor muy importante porque han introducido a muchos niños en la música desde muy chiquititos. Independientemente de que terminen o no siendo músicos, lo que aprenden en música es muy importante para el desarrollo de sus habilidades, para el desarrollo de su intelecto y para socializar. Es decir, es muy bueno para, digamos, para la mente, aprender música, estudiar música. Entonces, pues, los niños y jovencitos que tienen oportunidad de acudir a esta escuela, pues, viven esta experiencia. Además, ellos son muy, pues, muy hábiles. Entonces, los llevan de viaje a Europa, unas giras padrísimas. Y, bueno, pues, viven una experiencia muy bonita. Yo he tenido en la UAC, he tenido muchos alumnos que en algún momento de su vida pasaron por Dulce Melos y lo recuerdan francamente grato, la experiencia, porque, pues, sí, la vivieron, digamos, plenamente, ¿no? Entonces, es una alternativa, pues, para cuando son muy jovencitos o ya no tan jovencitos, pero se quieren acercar a la música por medio de esta Academia Dulce Melos. Sí, otra forma que también se ha vuelto muy, pues, muy recurrida y es muy noble y muy efectiva son las orquestas y coros juveniles. Entonces, bueno, el maestro Ezequiel Domínguez Cardoso, que en su momento fue alumno mío de Contrabajo, luego, pues, entró en la dirección orquestal y aprendió gestión cultural y aprendió, pues, pedagogía musical. Él es el director de... Son doce orquestas juveniles que hay en todo el estado de Querétaro y estas orquestas las hicieron cuando la licenciada Paulina Aguado era la secretaria de Cultura. Ella le confió a Ezequiel, pero empezó con seis, luego ocho, ahorita ya van doce, doce orquestas. Entonces, ahí sucede algo muy curioso porque son niños y jóvenes que se acercan a la música y aprenden el instrumento, pero prácticamente... Ah, dice Lupita que yo estuve en la orquesta Esperanza Azteca. Lupita, sí, muchas gracias. Esperanza Azteca fue un proyecto también muy bueno, que, bueno, pues, ahorita ya no está vigente, pero lo que sería en tu momento Esperanza Azteca son las orquestas que está haciendo el maestro Ezequiel Domínguez. Entonces, pues, los jóvenes aprenden violín, viola, chelo, con trabajo, aprenden a cantar y prácticamente desde la primera sesión ya se integran en la orquesta. Fíjense que aquí hay una doble bondad. A ustedes, bueno, pues, ya les tocó una generación en que, pues, ya el celular ya estaba muy presente en sus vidas. Ya era una herramienta de la que, pues, se puede adquirir muchísima información, se puede uno conectar con el mundo, pero la realidad es que no sabemos, por ejemplo, con nuestros nervios ópticos, qué va a suceder, ¿no?, dentro de muchos años. Entonces, bueno, pues, un ratito, por ejemplo, que dejen el celular y, pues, agarren el violín, la viola, el chelo, el contrabajo, se pongan a cantar. Este, pues, de entrada es muy bueno, ¿no?, porque sí es un momento en que realmente, pues, dejan la tecnología de lado y, pues, se acercan a la música. Hay una actividad bien, bien humana que es hacer música en grupo. Entonces, bueno, pues, este maestro Ezequiel, por medio de la Secretaría de Cultura, pues, tiene las orquestas. Incluso ahí les dan los instrumentos. Ahí les dan los instrumentos y, pues, pues, ya cuidan, que los cuiden y todo esto. Pero están haciendo una labor muy, muy importante desde estas orquestas juveniles. Una felicitación para el maestro Ezequiel Domínguez con esto. Sí. También el Conservatorio José Guadalupe Velázquez. El Conservatorio... Ah, bueno, volviendo al maestro Ezequiel, en la ciudad de Querétaro, pues, tienen, ellos tienen, este... Digamos, su base está en la Secretaría de Cultura. Ahí en Ezequiel Montes, ¿sí? Y Altamirano, me parece que es la calle, ¿no? Ustedes se pueden acercar al maestro Ezequiel para inscribirse, pero si viven en Cortázar, si viven... Sí, en distintas, este... En Cadereyta, en diferentes, este... Pues, localidades de Querétaro, en diferentes municipios, seguramente va a haber orquesta del maestro Ezequiel. El Conservatorio José Guadalupe Velázquez es un conservatorio que tiene, pues, más de 100 años de tradición. Sí. Lupita dice, sí, tengo 26, pero aún puedo entrar a una orquesta. Seguramente, este... Lupita, acércate al maestro Ezequiel y, si quieres, yo les dejo mis contactos para, desde luego, que sí, este... para que él te oriente pertinentemente en ese sentido. El Conservatorio José Guadalupe Velázquez, que tiene una tradición muy importante porque empezó siendo el Conservatorio de Música Sacra, que estaba a la par del Conservatorio de Morelia con el maestro Bernal Jiménez, sí, y el maestro Bonifacio Rojas. Bueno, pues, en Querétaro ha hecho generaciones de músicos. Yo un tiempo fui maestro ahí, fui director de la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio. Fue una época muy feliz en mi vida y, bueno, pues, ellos tienen un ciclo infantil que está súper bien diseñado. Además, los jóvenes tienen una actividad súper activa porque los llevan a cantar aquí, a tocar acá, a cantar allá. Es decir, se la pasan muy bien. Tienen muchas actividades, les enseñan muy bien la música. el maestro Erick Escandón, que ven ustedes en la fotografía, pues, es un gran músico y él está muy bien, muy bien, este, pues, digamos, pues, enterado de cómo hacerlo, ¿no? También el maestro Cuauhtémoc Juárez, que, pues, también está en la organización, el padre, ellos tres están, están muy, pues, muy metidos en cómo enseñar lo mejor posible a los niños jóvenes y adultos la música, ¿no? Muchos que también entran en dulcemelos, en las orquestas juveniles, en, en el ciclo infantil del conservatorio, pues, siguen sus carreras como músicos, otros no, y les repito que si, de no ser así, no importa. Lo que uno aprende de música sirve en la vida para muchas, muchas cosas, ¿sí? También la Universidad Autónoma de Querétaro tiene su escuela de iniciación. esta escuela de iniciación está, está en esta calle de héroes, niños héroes, algo así, está un par de cuadras de la UAC, sí, un par de cuadras de, de Hidalgo, sí, Luis Eduardo Núñez es el coordinador de la escuela de iniciación artística, él está en la foto, es el primero de izquierda, de izquierda a derecha, y también ahí están haciendo una actividad muy importante porque, pues la universidad, digamos, para entrar a estudiar en la universidad, pues ya hay que tener el bachillerato hecho, ¿no? Si uno entra a química, a medicina, a pues a ingeniería, pues ya, ya tiene que tener el bachillerato. En el caso de la música, pues se entiende que, que si uno terminó el bachillerato, pues ya tiene 16, 17, 18 años, entonces es mejor cuando ya hubo una educación musical previa, y es lo que está haciendo esta escuela de iniciación de la UAC, digamos, es el semillero para jóvenes que posteriormente quieren, quieren cursar profesionalmente la, la carrera de música en la Universidad Autónoma de Querétaro. Me voy a centrar ahí porque yo soy actualmente, pues maestro de la Universidad de Música en la Universidad Autónoma de Querétaro, digamos, es este, pues es mi profesión actual, ¿no? Entonces, básicamente tiene tres licenciaturas, la UAC en Música tiene tres licenciaturas, las tres están en la Facultad de Artes, la Facultad de Artes está en la esquina de Tecnológico y Hidalgo, digamos, donde está, está esta bandera y empieza la UAC, ahí está la Facultad de Artes. Entonces, la, la que hacen llamar licenciatura en Música, pues es, digamos, donde uno aprende violín, piano, con trabajo, canto, sí, para tocar a Beethoven, a Mozart, todo esto, es decir, es una, es una carrera, pues sí, pensando, digamos, en la música, en la música clásica, por así decirlo, ¿no? yo tiene ya 13, 14 años que soy maestro en la, en la UAC y pues la verdad sí he visto que muchos jóvenes se han formado y están haciendo carreras muy brillantes. Sin ir tan lejos, pues ahorita aquí en Madrid me contactó Fernanda Olvera, ella es sobrina del maestro este, Yeyo, sí, el maestro Yeyo Olvera y bueno, pues ella está aquí estudiando una maestría en canto de, de, para musicales, para esto de Broadway y todo esto, ¿no? Entonces, pues a unas cuadras donde yo estoy, pues hay la evidencia de que, pues sí, los jóvenes sí se pueden, digamos, detonar sus profesiones, ¿no? Esta licenciatura en música, pues es de cinco años de duración, son diez semestres y salen con un título, un título profesional que tienen lo que le llaman el Reboe. Con este título ustedes ya pueden continuar haciendo estudios de maestría. Ahorita también, por ejemplo, le acabo de dar cartas de recomendación a Samantha Vásquez que ya terminó, a José, también violinista, José Álvarez, este, que ellos están, José ya se fue a estudiar a Inglaterra y Samantha está por ir a estudiar a la Universidad de Michigan. Es decir, si han encontrado los jóvenes el camino para hacer sus estudios de posgrado con el título de la UAC. Otra licenciatura que ha tenido mucho éxito es la licenciatura en música popular contemporánea, también de la Facultad de Artes, también de la UAC y esta licenciatura está más enfocada pues así como el nombre lo dice hacia la música popular. Pues todos los chavos que llegan ahí pues llegan tocando rock porque pues la música les gusta, ¿no? Entonces ahí sí es para estudiar guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, sí, este, piano, teclados, canto, pero más canto popular que sí que canto de ópera o clásico como sería en la otra licenciatura, ¿sí? Y curiosamente cuando entran todos entran como rockeros y ya al año todos ya son jazzistas y lo que sucede es que descubren el jazz. El jazz es un género musical pues que que aborda varios géneros porque ha ido digamos adoptando al bossa nova, bueno, se generó a partir del blues, del funk, de los ritmos latinos, entonces es un el jazz digamos es algo que abarca diferentes géneros musicales que tiene mucha disciplina los jazzistas pues saben leer muy bien, son muy versátiles, saben adaptarse muy bien en una agrupación, entonces, bueno, descubren el jazz y les encanta el jazz, entonces ya todos al año ya muchos dejan ser rockeros y se convierten en jazzistas. Ahorita, por ejemplo, está esta cuestión de irse a trabajar a los cruceros, entonces, por ejemplo, Octavio Monroy que fue alumno de la UAC pues ya se aventó un rato ahí en los cruceros, ya están yendo los chavos, Diego, el baterista, también se acaba de ir a un crucero y estas audiciones en los cruceros son duras porque se hacen por internet, le mandan a uno, le indican cómo ponerse el internet ahí en su casa, en el lugar donde está, entonces, le mandan las partituras y piden que toque, entonces, desde a larga distancia se dan cuenta pues cuál es el nivel de lectura, cuál es el nivel de música que tiene uno, ¿no? y bueno, realmente algunos compañeros de las licenciaturas pues sí, lo han logrado, han pasado estas pruebas que son tan difíciles y pues han entrado en los cruceros. Me voy a regresar un poco a la licenciatura en música porque ahí hablando de las orquestas, para tocar en una orquesta ustedes llegan y ven aquí hay muchos violines, violas, celos, bajos de distintos instrumentos, ¿no? A ver, perdón, Mora Linet, podemos entrar a cualquier edad a aprender un instrumento, sí, se puede entrar a cualquier edad. Si usted tiene 80 años y quiere aprender a tocar, por favor, hágalo y yo le aseguro que van a ser los últimos años de su vida los más divertidos aprendiendo a tocar. La música es muy noble porque da alegría al que se acerca a ella. Yo no les garantizo que ustedes sean el mejor violinista del mundo, pero con lo que aprendan en su momento, en su punto, seguramente van a tener muchísimas satisfacciones y van a tener mucha alegría de acercarse a la música. Entonces, sí, en realidad, en cualquier edad uno puede acercarse a la música. Como decía yo al principio de la plática, si uno piensa abordarla como profesión, pues lo mejor es, mientras más temprano es mejor, ¿sí? antes de leer lo que... Ramos, se me fue el comentario, ¿me podría volver a...? Aquí está. Ramos Hernández, en la de iniciación de la UAC te enseñan desde cero, sí, te enseñan desde cero. Es que no sé nada de música, pero me interesa, sí, sí te enseñan desde cero. Y bueno, hablaba yo de las audiciones de los barcos y para las orquestas también hay audiciones, entonces también uno se tiene que preparar muy bien para ganar estas audiciones y entrar en las orquestas y ahí en ese caso sí es donde está muy ligada la juventud porque es como correr un maratón. Ustedes van a correr un maratón entonces pues arrancan del kilómetro cero. Hay una frase muy bonita que dice para correr un maratón hay que dar los primeros pasos, ¿no? O sea, siempre en algo que uno emprende hay que empezar. Sin embargo, si ustedes empiezan a los 18 años de cero y quieren tocar en una orquesta profesional lo que sí deben tener bien consciente es que hay jóvenes que ya llevan 14 años estudiando música. Es como que ustedes empiezan el kilómetro cero y hay algún joven que ya va en el kilómetro 15, ¿no? Entonces, bueno, ahorita leo la pregunta de Lupita. Entonces, bueno, pues eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es un factor importante, no lo digo por desmoralizar, sino es pues como realista. Uno en la vida tiene que encontrar cuáles son los puntos, cuáles son sus áreas de oportunidades y a nosotros los maestros nuestra labor es decir, pues como decimos en México, la neta, ¿no? Que es este, que es lo que lo que va procediendo en cada circunstancia. Lupita, ¿cuál es la diferencia entre estudiar la licenciatura en la UAC o estudiar en el conservatorio? Bueno, pues como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El conservatorio tiene sus fortalezas, la UAC tiene sus fortalezas, ¿sí? Lo que yo sí he detectado y voy a ser muy prudente con mis palabras es que, bueno, pues la UAC sí tiene un sistema como ya muy ágil para la cuestión de la titulación, ¿sí? Entonces, algunos jóvenes que han estudiado su carrera en el conservatorio, ¿sí? Que de pronto ha sido un poquito más, digamos, complicado acceder al título, sí lo han logrado en la UAC. En realidad, usted puede aprender muy bien en el conservatorio, tienen Reboe en el conservatorio, ese es el título del conservatorio, es tan válido como el de la UAC, pero bueno, la UAC es una universidad y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Universidad significa universo, eso es universidad, es un universo. Entonces, cuando son universitarios entra un universo del conocimiento. Entonces, en la universidad y también digo, no voy a restar méritos al conservatorio yendo a la pregunta que me hicieron en concreto, pero en la universidad no solo van a aprender música, sino van a aprender pues diferentes cuestiones de herramientas que les van a abrir muchísimo camino en la vida por ser universitarios, ¿no? Por ejemplo, en la carrera llevan investigación musical, llevan, llevan pues toda esta cuestión para hacer los protocolos de investigación, todo esto, que no solo les sirve para hacer su tesis, sino les sirve cuando sale algún apoyo, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, pues para llenar muy bien el formato y que les den el apoyo para hacer sus proyectos, ¿no? Grabar su disco, grabar un video, hacer una gira, es decir, les da, la universitaria tiene muchas herramientas para abrirse camino en la vida, ¿no? Eso es, digamos, lo noble que tiene la universidad sin restar méritos al conservatorio, ¿sí? La otra carrera que tiene la UAC, que es muy padre, es la de composición para medios audiovisuales, ¿sí? Es una carrera que pues diseñó el doctor Mauricio Beltrán, el excompositor. En esa foto que están viendo ven ustedes al maestro Gasparini que en un concierto que acaban de presentar hace un par de semanas, con la orquesta de cámara de la UAC y están tocando la musicalización que hicieron los alumnos para medios, para cine y medios audiovisuales, dice Joy que ahí estuvo y que le gustó mucho, que estuvo precioso el concierto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues sí, realmente la universidad sí tiene todo un sistema para que también, si ustedes son compositores, pues les suenen sus piezas, por ejemplo. En ese momento de la película Muda, que curiosamente es una película Muda que filmaron en el 2020 y la hicieron como Muda Adrede, pero le gustó mucho al maestro Gasparini y él la utilizó para que hicieran diferentes fragmentos, diferentes alumnos. Esta carrera en composición pues es súper actual porque, pues vuelvo al celular, muchísimo de lo que sucede ya en nuestra vida diaria se detona, se detona desde, pues desde el celular. la cantidad de música, de películas, de videos, todo esto y bueno, pues ahí ustedes adquieren herramientas para musicalizar desde un comercial, una película, un clip, este, pues no sé, tantas cosas que se pueden musicalizar, ¿no? Entonces también está teniendo mucho éxito esta carrera de composición para medios audiovisuales que también este, pues ofrece, ofrece la UAC. Sí, el Conservatorio José Guadalupe Velázquez como comenté anteriormente no sólo tiene pues esta cuestión para los niños sino ya también para los chavos que quieren ser profesional, profesionales en la música. Incluso ahí tienen dos vertientes porque una tiene que ver con la música sacra y otra tiene que ver con la música, digamos así, de concierto, ¿no? Entonces pues también ahí tienen este diferentes, diferentes planes, se pueden, si les interesa también se pueden acercar al conservatorio para que les den información. Lo importante, jóvenes, es que ustedes vean varias alternativas, ¿sí? No, es decir, no digan, ah, yo voy a hacer tal cosa, entonces voy a tal lugar, sino que vean varias alternativas y entonces ponderen cuál es la mejor para ustedes, ¿sí? Y también es muy importante que platiquen con jóvenes jóvenes que están estudiando ahí y que ya terminaron ahí. Sí, la mejor opinión es la del cliente. Entonces, yo, si ustedes se quieren acercar a la UAC, vayan con jóvenes que estudiaron en la UAC o que están estudiando en la UAC y díganles, oye, qué onda en la UAC, cómo está, para que, para que realmente puedan tener una opinión, este, pues actualizada, fresca, de cómo están las cosas, ¿no? Eso creo que siempre es muy importante, eso les puede a ustedes, pues dar mucha, una buena orientación de cómo, de dónde cursar sus estudios, ¿no? También ahí quisieras ya hacer una, una, un pequeño paréntesis, las instituciones obviamente nos facilitan el, el aprendizaje, ¿no? Las instituciones, pues diseñan las carreras y todo esto, pero también es muy importante el, lo que hace cada alumno. Por ejemplo, en música hay lo que le llaman las clases maestras. Entonces, de clases maestras es que de pronto viene un pianista a dar una clase maestra en el museo regional. Entonces, independientemente si están en el conservatorio o están en la UAC o están en Dulce Melos o están donde estén, ustedes vayan a oír esa clase maestra, ¿sí? Porque ahí también van a aprender, no sé si siga vigente en su generación el término este de que te caiga el 20. Que te caiga el 20 es que tú, pues que, digamos, entiendas algo, ¿no? Pero para que te caiga el 20 tienes que estar donde avientan los 20. Entonces, por ejemplo, si hay clases maestras, vayan a las clases maestras, por favor, ir a escuchar conciertos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, pues les gustaría entrar o tocar en una orquesta, pues ahí está la filarmónica, ahí está la OFEG, vayan a oír los conciertos y de paso en su mente se van quedando las obras porque ya, ya las van escuchando. Entonces, cuando entran a la orquesta es más fácil porque ya oyeron la pieza, ya saben, ya saben cómo va, ¿no? Ya saben cómo va la rola. Entonces, no le dejen todo el trabajo en la institución. Ustedes también tienen que estar, pues, sedientos de, sedientos de saber. Sí, bueno, entonces, volviendo a mi PowerPoint en el conservatorio, pues también tienen ustedes todas estas diferentes opciones es importante, pues, que se acerquen a ver, a ver cuál, cuál, pues, digamos, les conviene, ¿sí? Celaya está a 40 minutos de la ciudad de Querétaro y tiene un conservatorio de primera y no, y no le resto mérito ni al conservatorio José Guadalupe, a Velázquez, ni a la UAC, ni a lo que hemos platicado, pero sí seamos honestos que el conservatorio de Celaya hay gente de toda la república que va a estudiar ahí porque se han hecho muy bien las cosas. Entonces, bueno, pues sí está ahorita el estigma de que Guanajuato es un estado muy violento, que Celaya es una ciudad muy violenta, pero también sería interesante que ustedes más o menos se acercaran ahí a ver qué hay, a ver cuáles son las alternativas. Sin ir tan lejos, y yo les hablaba de la UFEC, el Adrián Barrera, el concertino de la UFEC, que es un concertino, es el primer violinista, es el jefe de todos los violinistas y por así decir, de toda la cuerda. Él fue alumno del conservatorio de Celaya, ¿sí? Es decir, él es una prueba viva de que, pues se están haciendo bien las cosas. Un exalumno del conservatorio de Celaya es el concertino de la Filarmónica de Querétaro. También ahí llevan muchas actividades, llevan muchos, diferentes cantantes y todo, hacen talleres, hacen festivales, clases maestras y todo. Entonces, también yo les recomiendo que se acerquen al conservatorio de Celaya, que, pues, para fines prácticos está en el área, ¿no? Está en el área de Querétaro. ¿Sí? Centro de, Centro Universitario de Estudios Musicales. A continuación, voy a las academias particulares. ¿Sí? Y esta en especial, esta es del maestro Frank Morales. El maestro Frank Morales, el originario de Cuba, que llegó hace varias décadas a vivir a México, a vivir a Querétaro. Él fue concertino de la Filarmónica de Querétaro. ¿Sí? Estudios Musicales obtienen un título profesional con el famoso Reboe. Es decir, ustedes después de este título se pueden ir al extranjero o en México estudiar maestrías, doctorados. ¿Sí? También tienen ahí carrera clásica y carrera popular. ¿Sí? Las dos hijas, Magali y... ahorita no recuerdo el nombre de su otra hija, son chelo y violín. Y las dos también han hecho pues así súper clavadas en la música, ¿no? Una de ellas se vino a estudiar a España y este... Magda, sí, Magda. Es decir, han hecho buenas carreras, ¿no? Y bueno, pues están metidas también en la organización de este centro de estudios musicales. Esto está en Cimatario. Ahí en Cimatario está el Centro Universitario de Estudios Musicales. Entonces, también pueden preguntar ahí. Las escuelas particulares pues sí tienen la cuestión de que hay que, digamos, pagar más mensualidad, pero pues es cosa que ustedes pregunten y ponderen, ¿no? Y puede ser que esa sea una buena alternativa para ustedes. Tienen maestros así de primera línea, ¿no? En el Centro Universitario de Estudios, sobre todo en la parte popular, sin restar méritos a la parte clásica, pero tienen unos cubanos que son maestros de bajo y de batería, pero tremendos, ¿eh? Tremendos. Muy buenos, muy buenos maestros tienen. Sí, otra que se llama el Music City College. Esta está en este, está también, bueno, está en casi esquina con constituyentes. No recuerdo el nombre, es de algún, este, Pedro de Gante, me parece que es, es la calle de donde está el Music City College. También es una escuela, este, de música así, moderna, este, pues también donde van los chavos y aprenden y se divierten como enanos, porque también, pues pasa ahí que van jóvenes, pues como que están en la misma onda, ¿no? Entonces, sí, se la pasan muy bien, tienen buenos maestros y aprenden, pues diferentes, diferentes, este, disciplinas en la música. De Lalo, saludos, profesor Lalo, lo mejor fuera estudiado con usted. Muchísimas gracias, Lalo, te lo agradezco. Lalo fue un excelente alumno y él es un ejemplo de que en la música hay que diversificar. Lalo, toca el acordeón, tremendo, toca la guitarra, magnífico, toca el bajo, mejor, y tiene una tienda de instrumentos y tiene un escenario que renta para los eventos y tiene, no, no para Lalo, sí, es decir, se ha, se ha, se ha diversificado muy, muy bien. Entonces, pues también en la música es otra cosa bonita que hay oportunidad de hacer muchas cosas. Al final, les voy a platicar un poco mi experiencia personal. Saludos, Lalo. Entonces, Music City College, sí, vamos a las conclusiones, pero aquí, antes de las conclusiones, sí me gustaría hablar de la escuela de la odería, sí, que yo hoy me voy a reclamar que no hice este, no hice lámina para la escuela de la odería. ¿Qué es la odería? Bueno, la odería es fabricar violines, violas, celos con trabajos, es lo que llamaban luthier, o se le llaman en italiano luthier, y bueno, pues este, en Querétaro está la escuela de la odería del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una escuela que en 1985 el maestro Ludwig Becker fundó ahí en la calle de Colima, en la colonia Roma, y bueno, pues generaciones de la oderos se han formado ahí, desde sus actuales directores, ¿no? Este, Armando Plancarte, Hilda Guamantalla, así, este, han hecho una labor muy importante, y curiosamente para fabricar violas, violines, chelos con trabajos, pues hay que saber sonarlos, y la escuela de la odería tiene todo un sistema de enseñanza de música, viene, por ejemplo, la maestra Gina, contrabajista, es magnífica, contrabajista, ella es la maestra de contrabajo ahí, entonces, creo que es el caso de Joy, que es la odera, ella es contrabajista, y seguramente debe estudiar con Gina, entonces, no solo aprende a construir los contrabajos, sino aprende a tocar muy bien el contrabajo, si, tenemos un caso, por ejemplo, Pablo Alfaro, que él es, él es tío de mi esposa, de Mirna Barrios, ella es violinista de la Filarmónica de Querétaro, ellos son de Toluca, entonces, Pablo Alfaro, bueno, pues él venía también de una familia de músicos, por el lado de Manuel Arias, el compositor, es un maestro ya compositor, que vive en la ciudad de Querétaro, que decidió que Querétaro un buen lugar para vivir en su adultez en plenitud, sí, entonces, Pablo Alfaro, por ejemplo, es un excelente violinista que en algún momento, pues se clavó en la laudería, ya ha ganado cuantos premios y vive de ser laudero, pero le hablan para ir a tocar en las orquestas y va y toca, porque de veras lo hace muy bien, entonces, bueno, yendo hacia las conclusiones y quisiera yo después, pues que te voy a hacer una pequeña retroalimentación, quien estamos aquí, yo todavía tenemos unos minutitos, en mi caso personal, yo estudié contrabajo y bueno, estudié bajo eléctrico, el bajo eléctrico y el contrabajo tienen la bondad de que son de que son muy versátiles, entonces puede tocar música clásica, jazz, música popular, con el bajo eléctrico, pues estuve yo con cantantes, yo toqué con Tatiana tres años, no cuando hacía las piezas de los niños y me tocó antes, cuando eran piezas como para jóvenes, pues como de 13, 14, 15 años y después estuve con Lucero, la cantante, estuve ocho años, toqué en la orquesta Carlos Chávez, me fui a estudiar a Estados Unidos, cuando regresé, pues me clavé en las orquestas sinfónicas, lo que a mí me sucedió en Querétaro, fue que a la par de la Filarmónica de Querétaro, donde fui principal, fui detonando mi carrera académica, eso fue lo que me motivó a estudiar un doctorado y poco a poco el plan B se fue convirtiendo en el plan A, al momento de que en la Universidad Autónoma de Querétaro me dijeron, no, pues ya ya no puede usted tener otro contrato, o sea, tiene que tener como exclusividad, exclusividad con nosotros, ¿sí? Entonces, pues ha sido una aventura, les cuento muy brevemente, yo estoy aquí haciendo mis estudios de postdoctorado con el doctor Javier Marín López, que es uno de los que más conocen sobre música de la Nueva España, estoy investigando sobre un compositor de la Nueva España que se llamaba Francisco Martín de Cruz, en la Egui, entonces, pues he estado paseando por España por los archivos, este, consiguiendo información sobre él y en México también buscando en las catedrales y en los archivos históricos su música, de pronto yo sueno a música que tiene 250 años que no se escucha, ¿no? Entonces es una profesión realmente, pues es bellísima. Tengo también la bondad de ser nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores, no solo es el prestigio, también es un apoyo económico importante. Está mal que lo diga, pero para los que viven en la ciudad de Querétaro, bueno, pues tendría yo que decirles que yo soy músico profesional, tengo casa propia en carretas, ¿no? Es decir, no pasa nada, uno puede vivir bien de la música sin ninguna complicación y pues como este, como ejemplo, pues ahí estoy yo, ¿sí? Entonces, bueno, esto era lo que quería yo compartir con ustedes, sí, voy a detener, perdón, la grabación, un segundo, déjenme encontrar aquí, siempre, como estoy desde el celular, batallo un poco, a ver, y después, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.